Amigos de Youtube, mi nombre es Mónica Olaños y les voy a presentar una fórmula para hacer crecer rápido el cabello de una manera natural. Les voy a presentar, en un shampoo necesitamos un shampoo de queratina, de cualquier marca o preferencia, pastillas para planificar de cualquier marca y cebolla cabezona blanca o la morada. Vamos a rayar la cebolla, la rayamos bien finita, lo que necesitamos de la cebolla es sacarle el zumo, el juguito de la cebolla y lo aplicamos en el shampoo. Después vamos a agarrar una piedra cualquiera, destapamos las pastillas para planificar, pueden ser las 21 y las machacamos, las machacamos todas. El polvito que salga de las pastillas lo vertemos dentro del shampoo y batimos y lo dejamos aproximadamente 15 días mientras coge y absorbe la zanahoria y el polvo de las pastillas. Ya después podemos utilizarlo, durante 3 meses más o menos puede vencer. Listo. Y después de eso, si quieres, cualquier tratamiento es bueno, yo recomiendo esta crema que tiene 7, 8, dice 8 en 1. Tiene muchas vitaminas, queratina, sellante cutícula, bueno, todo. Y después, porque el shampoo coge un olor como a cebolla, entonces es preferible aplicar una crema para peinar o también este tratamiento que es termonizador. No les puedo mostrar la marca porque ya es personal. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado.